Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Extraordinarios con Ana Vallejo de 2 en Línea TV. Hoy tenemos un programa supremamente especial y queremos invitar y está acá ya en el estudio con nosotros Nelson Miñoles, pero primero queremos dar una gran bienvenida a todos ustedes por estar el día de hoy conectados viendo Extraordinarios, el programa para líderes empresarios de nuestra comunidad que vienen y nos enseñan esos consejitos, esos tips para crecer cada día más y ser empresarios acá en este hermoso país. Entonces muchas gracias a ustedes por estar conectados. Quiero también darle el gran agradecimiento a Urbana TV FM que es de Jorge de Jesús y ellos hacen partnership con nosotros transmitiendo nuestros programas por la website que ellos tienen. Es una radio digital y periódico digital. Muchísimas gracias a ellos. Antes de ir con Nelson, quiero leerles el pensamiento del día de hoy. Es, cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. Seneca. Ahora sí, vamos con Nelson Miñoles. Vamos a leer primero su biografía antes de empezar con esta gran entrevista. Estoy súper, súper, súper emocionada porque Nelson, aparte de ser un gran empresario y un gran líder de nuestra comunidad, es amigo personal, nuestro padrino de matrimonio. Lo queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo a él y a su gran familia. Entonces vamos con Nelson Miñoles. Nació en Barcelona, Venezuela. Es el menor de ocho hermanos. Cursó sus estudios en el Colegio Pío XII de Puerto la Cruz para continuar sus estudios en la Universidad de Oriente, obteniendo el título de Ingeniero Civil. Participó en varios proyectos en Anzoategui, 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 disculpenme, pero yo como colombiana, entre ellos Basílica de Cristo de José, Represa Turimiquire, Vialidad, entre otros. Él siempre tuvo pasión en todo lo relacionado a la salud, el bienestar y las actividades físicas, que le permitió adentrarse en el mundo de lo natural. Junto a su bella esposa, iniciaron una tienda naturista que con mucho trabajo se asentó como una gran empresa que permitió destacarse en el mundo empresarial en Venezuela. Hace cinco años, él y su familia inmigraron a Canadá, en donde registraron su empresa Green Elephant, una marca de productos naturales que con mucha perseverancia le han trabajado duro cuatro años promocionando su marca en eventos latinos y canadienses. Green Elephant es miembro activo de la CHFA, Canadian Health Food Association, y anualmente participa en el Trade Show para mantener su presencia dentro de esta comunidad. Después de haber escuchado un poco de tu biografía, Nel, tengo que darte la bienvenida y súper honrada de tenerte aquí conmigo el día de hoy. He trabajado en la radio hace rato, pero realmente lo que te decía ahora es primera vez que te tengo acá entrevistándote. Nelson, bienvenido a Dos en Línea TV, bienvenido a Extraordinarios y bienvenido a esta tu casa. Bueno, aquí estoy. Buenas noches, mi gente de Toronto, mi gente de Venezuela, la gente que me está viendo aquí a través de este Dos en Línea TV, te tengo que dar las gracias y sinceramente felicitarte porque el trabajo que estás haciendo, el corazón con lo que estás haciendo, le estás poniendo un camión, como dicen los venezolanos. Dale, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien, siempre trabajando, una mujer luchadora, una mujer que le pone corazón a todo y mucho amor. Sinceramente, estoy muy honrado estar contigo aquí, me siento bastante feliz, contento, estoy como en mi casa, porque estoy con una gran amiga y al lado mío que me va a hacer muchas preguntas hoy, vamos a ver dónde va a empezar. Vamos a empezar por el principio, Nel. Cuéntame, ¿por qué escogieron Canadá? ¿Por qué hace cinco años dijiste con Rose, vamos para Canadá? ¿Por qué este lugar específico? Bueno, tuvimos la oportunidad de viajar mucho durante el trabajo que realizamos en Venezuela, teniendo buenos ingresos y viajamos mucho a Estados Unidos, Europa. En una oportunidad llegamos a Nueva York y le dije a Rosana, vamos a cruzar a Canadá, vamos a aprovechar y cruzamos a Canadá y conocemos Canadá y si te gusta Canadá, te estoy hablando del año 2006. Entonces, en el 2006, ella le gustó Canadá, te gusta más Estados Unidos, Canadá. Me dijo, no, me gusta más Canadá, lo veo más tranquilo, más desarrollado. Habiendo leído mucho la biografía de Canadá como país, como todo eso y estábamos, ¿cómo te digo? Emocionado por este país, la cultura, la educación. Un país diferente, porque la gente muchas veces cuando habla de Estados Unidos piensa que es Canadá y es totalmente diferente. Es un país completamente diferente, donde las leyes son diferentes, la cultura es diferente. Es un país bastante adaptado al inmigrante y diferente a Estados Unidos, que rechaza mucho la inmigración. Aquí Canadá acepta mucho la inmigración, se adapta al inmigrante. Hay centros de ayuda. Yo he sentido mucho, mucha ayuda aquí desde que llegué estudiando inglés, en cuestiones sociales, en orientación. Es un país preparado para el inmigrante. Esa fue una de las condiciones que nos gustó en ese entonces para tomar la determinación. Ya en el 2012, cuando nos salieron los papeles, después en el 2013 esperamos un año. Le fuimos como dando vueltas hasta que en el 2014 fue que nos radicamos directamente aquí en este país maravilloso, que nos vio la puerta. Ya somos ciudadanos canadienses, ya tenemos cinco años aquí. Felicitaciones, porque se hicieron hace poquito ciudadanos, ¿cierto? Sí, ya tenemos las dos nacionalidades venezolanas. Bueno, acuérdate que el corazón todavía está latiendo en mi país todavía. Lo cual amo mucho. Estuve dos meses en ese bello país hermoso como es Venezuela, con una gente maravillosa y no me quería venir. Le he decidido honradamente, no me quería venir, pero tengo muchas obligaciones aquí en Canadá, mucho trabajo y aquí estoy otra vez con ustedes, trabajando, poniéndole el corazón a esto y ahora estoy con un proyecto que viene el año que viene que es muy bueno, la parte de salud y nutrición. Espérame, no te me adelantes ya, no te me adelantes. Vamos entonces. Estuviste en Venezuela dos meses, ahorita hace poquito, recientemente llegaste. Estuviste, allá también tenemos Green Elephant, allá también existe Green Elephant en la marca. Sí, hay una empresa que se llama Conexión Natural, que ya tiene 24 años en el mercado, está abierta todavía con todas las situaciones que existe en el país. Está en la calle Bolivia, en Barcelona, en el Carco Histórico, Conexión Natural. Tenemos el Universo del Grano, que cerró hace como unos tres o cuatro años, pero tenemos Colorial Sport, que es una tienda deportiva que está abierta también el Carco Histórico. Nosotros estamos trabajando en Venezuela todavía, a pesar de todas las situaciones, creemos que Venezuela todavía puede salir adelante de esta crisis y todo esto. Nosotros siempre hemos apostado que Venezuela se va a recuperar. Tenemos muchas inversiones allá, tenemos mucho trabajo, llevamos nuestra línea allá, nuestros productos fueron, los recibieron muchas farmacias, en Falmafil, farmacias Lamparo, muchas farmacias de Barcelona, de Puerto de la Cruz. Me llaman mucho la gente de Venezuela. Se venden en Venezuela, se venden en Canadá, pero la aceptación de Venezuela, estoy muy agradecido que la gente le gustan los productos. Mi Nersos y tus productos clorofila, colon cleanser. Que trajimos acá los productos, los fuertes de Green Elephant. Sí, porque estamos ahorita en un proceso de reformulación, porque vamos a reformular colágeno, le vamos a agregar ácido hidrólico, biotín, otras cuestiones, vamos a combinar más los productos para que el año que venga, el año que venga viene un producto más reforzado, con otros componentes que hemos estado viendo las necesidades de mercado y nos está exigiendo la gente, ¿por qué no tiene esto, no tiene esto? Bueno, entonces queremos preparar los dos colágenos, reformularlo el año que viene para que salga en otra dirección y diseñar un producto que viene para la mujer también, así como el máximo para el hombre, que la mujer siempre me está llamando, ¿dónde está el producto para nosotros? Para la parte hormonal, para la parte de agotamiento físico, cansancio, si viene y el año que viene, si Dios quiere, estaremos aquí. Hablemos, bueno, quiero primero lo que tú dices, cada año o cada vez se están mejorando y ya empezaste, por ejemplo, con los potecitos, porque no todos eran oscuros, ahora todos los potecitos son oscuros, ¿cierto? Sí, bueno, y el sabor también, porque acuérdate que la clorofila es un producto que lo sacamos en la primera instancia, en la primera etapa lo sacamos con sabor a manzana, ahorita lo tenemos sabor a manzana y sin sabor, y los precios de los productos se han mantenido durante todos los 4 o 5 años, a pesar de la inflación que ha habido en Canadá, nuestra clorofila todavía cuesta 15 dólares al público, es uno de los productos más baratos. ¿Para qué sirve la clorofila? Bueno, como dices tú, es un producto estrella, ese productico yo digo como agua bendita, es una agua bendecida, porque te limpia internamente, es como un desodorante intestinal, es como algo que te va limpiando desde la boca hasta el ano, te limpia todo, todo, todo completamente, te limpia los riñones, el hígado, si la gente tiene problemas... ¿Pero es un detox? Es un detox natural, pero es como un desodorante, inclusive estuve en Venezuela, lo tomé bastante, lo promocionamos mucho en Venezuela, porque este producto lo llevamos ahora por el peso, porque es muy pesado, acuérdate que mantenemos siempre el mismo envase de vidrio, no quisimos llevarlo en envase de plástico, en el mercado consigue clorofila en 25, 30 dólares, y la gente dice, bueno, ¿por qué no compro la de Green Elephant, que tal es más económica? Y es bueno, tiene buen sabor, y la gente le gustó mucho el producto porque cuando tenía acidez, tenía problemas estomacales, cuestiones, claro, todo eso siempre yo le digo cuando la gente tenga problemas ya críticos, enfermedades degenerativas, o problemas de hemorragio, cuestiones, tiene que visitar a su médico de confianza, su gastroenterólogo, su doctor, pero dile, mira, este producto de Green Elephant sigue para esto, yo lo puedo tomar, doctor, el doctor le va a decir sí o no, pues cada persona es diferente como va tomando su producto, pero si tú estás sanito, te sientes bien, de repente te da un poquito de acidez, te sientes un poquito inflamado, los productos Green Elephant son productos vegan, 100% naturales, son a base de pura planta, acuérdense que la clorofila es la sangre de las plantas, y esa sangre de las plantas, que el líquido ve de la clorofila, te ayuda a limpiar internamente, te ayuda como un doctor, como un desodorante de intensidad, yo siempre lo recomiendo en ayunas, en la mañana, una cucharada con un vasito de agua. Bueno, el amor se lo toma. Sí, bueno. Yo tengo que decirlo, el amor también se lo toma, y también se toma este. El máximo, máximo es un producto para el hombre, para la próstata, agotamiento físico, cansancio, esa persona que se quiere mantener activo, así como estoy yo todos los días y ahorita yendo al gimnasio, haciendo natación un poquito, un poquito de fitness, todos los días, la mañana, una hora, hora y media, y sinceramente me siento maravilloso, cherenísimo. Aprendí que todo en la vida es como un todo, tiene que ser un todo, el ejercicio, la alimentación, la alimentación, los suplementos, la parte emocional, ve por dónde voy, por cuatro partes ya. Creo que la última parte, porque siempre tuve con los suplementos y el ejercicio, siempre he estado ligado, pero después me metí más con la comida, ahorita estoy más con la comida, estoy comiendo de todo, no estoy comiendo, estoy seleccionando lo que voy a comprar. Y ahora, últimamente, en los últimos años, con Julio Bebione, he tenido una experiencia con Daniel Javif, con Cala, una experiencia que he visto, esa gente he estado leyendo, siguiéndolo, y he visto que la parte emocional juega un factor muy importante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora que tocas ese tema, la semana pasada tuvimos a Rima, que ella es la que nos trae a Bebione todos los años aquí a Toronto. Estuvimos también, ahí estuvo sentada Rima, hablándonos también del gran empoderamiento que ella tiene en nuestra comunidad. Sí, una persona maravillosa, una persona que, es que tú ves las personas, cuando tú te pones a la una persona y te radia alegría, amor, ve en los ojos, ve en la piel, yo digo la gente, la gente tiene que sentir, esa energía se siente. Y cuando uno anda con gente maravillosa, siente esa vibra y se transmite y le va llegando a uno al corazón, a la parte interna de uno, donde está el alma de uno, y se siente esa vibra. Así es. Cuando anda con gente en ese nivel de amor, de tranquilidad, de paz, es otra cosa. Se contagia. Se contagia y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de que la comunidad transmitirle amor a la comunidad, porque todo lo que nosotros recibimos a través de los años es lo que sembramos, y si no sembramos amor, ¿qué vamos a recibir? Así mismo, y nosotros también estamos trabajando de la mano con Ismael Cala, gracias a Mirna Cajan, estamos también trabajando de la mano con él, y él próximamente va a estar también haciendo unas cocidas para Dos en Línea TV. Qué bueno, qué bueno. Estamos creciendo, creciendo, creciendo internacionalmente y a pasos agigantados. A pesar de que Cala estuvo aquí en el programa, aquí en Canadá, en Toronto, yo no lo conocí en Toronto, yo lo conocí en Venezuela. Oh. Pues yo estuve en la oportunidad de conocerlo en Venezuela, en un evento en el 2012, 2011, que lo realizó en Venezuela, he estado con Eduardo Rodríguez, y es una persona que sinceramente transmite, tiene una vibra. No, él es divino, él es divino. Chévere, chévere. Y esa onda es lo que nosotros tenemos que agarrar aquí, transmitirle, llevarle a toda la comunidad hispana. Entonces, de la onda aquí es amor, amor y amor. Esa es la onda. Y ayuda. Claro que sí. Colaboración. Bueno, pero nos fuimos completamente del tema en él. Cuéntame un poquito cómo llega Green Elephant a la mente de decir, ok, ya estamos en Canadá y llevemos a Green Elephant. Primero, ¿de dónde sale el nombre Green Elephant? Bueno, cuando llegamos aquí, ya tenía 20, 20 y pico de años trabajando con nutrición, con salud, toda la vida trabajando con los productos en conexión natural. En Venezuela también elaboré unos productos también. Entonces, me puse a ver, a observar el mercado canadiense, un mercado bastante complicado, bastante saturado, diría yo, de negocios, de business, de todo tipo de negocios hay aquí. Aquí hay de todo. Cuando la gente dice que vamos a inventar, que lo sabemos, porque una población tan pequeña como es de Canadá, con tantos negocios, tanta variedad, tanta diversidad que hay aquí, que la gente tiene que ver cómo emprender un negocio aquí y estudiar bien el mercado. Entonces, llegamos y me senté con mi esposa, Rosana, con mi hija, Rosanita, que son los pilares de esto, son dos columnas. Mario Losangles también me ayudó bastante. Y entre todos nos sentamos y empezamos a ver cómo elaborar los productos. El nombre salió porque yo toda la vida, desde pequeño, siempre he coleccionado elefantes. Siempre tú vas a mi casa, siempre consigo un elefante. Inclusive en mi casa en Venezuela la mesa tiene un elefante pintado. Llegué a coleccionar como 3.000 o 4.000 elefantes, imagínate, bastante, sí. Y tenía cositas siempre en el carro de elefantes. Siempre he leído acerca del mensaje de este animal que come, como es vegan también, porque el elefante lo que come es pura planta y todo. Entonces, yo digo, bueno, green, de verde, elefante. Pero eso no fue la idea mía totalmente. Yo tengo que poner aquí a Rosana Isabel que me ayudó en eso. Pero Rosana Isabel es Rosanita. Sí, Rosanita. Ah, no sabía Isabel, creo. Sí, Isabel es el nombre de su abuela. Lleva el nombre de su abuela. Entonces, ella es una persona muy creativa, que tiene mucha iniciativa, tiene muchas cuestiones. Fuimos creando, y después el logo, y después sentarnos. Sí, esto empezó desde cero, desde las etiquetas, desde para acá, desde cómo componer los productos, qué le ponemos, le ponemos esto, esto. Es un trabajo de un año, un año y medio de esto. A veces cuando salen los productos la gente dice, mira, ya lo sacamos. Pero es que detrás de eso hay uno o dos años trabajando, más la experiencia de 20 años trabajando, ¿me entiendes? Isabel es la perteneciología, saber los productos como tienen. Porque esto lo elabora, son farmacéutas. Esto lo elaboramos nosotros. Esto es un laboratorio que se llama Total Recente, elabora los productos, nosotros emitimos la orden, y ellos nos hacen las pruebas, los testings de las materias primas, roma tibia, y entonces empiezan a elaborar los productos. Green Elfant tiene todos los papeles en regla. O sea, no es que llegaste y dijiste, vamos a vender estos frascitos. No, no, tiene su P, aquí se llama, tiene un numerito que se llama aquí, que se llama NPA. Esto es un número de registro que te lo bajé al Canadá. Y todos los años nos pasan revisión de los productos. Sin ningún complaint, gracias a Dios, y a la bendición de Dios, que no tenemos ningún complaint con ningún producto. Tenemos los certificados de los productos de los 24 años. Estamos trabajando con salud, con nutrición, no engañamos a la gente. Nosotros no curamos nada. Nosotros ayudamos. Somos productos que ayudan al soporte a la salud. Nosotros no curamos nada. Para que la gente entienda lo que son suplementos de ayuda. Los productos de nosotros ayudan, ayuda a esto, ayuda a esto, ayuda a esto. No curamos nada. Que muchas veces, ¿no es eso para curarme esto? No, es el médico que te va a curar o que te va a mandar. Yo no curo nada. Yo lo que hago es ayudar a la gente. Si tienes algo, esto controla, ayuda. Si tienes problemas de estreñimiento, aquí está el colon cleanser, que es fibra natural, flag seed, filion hole. Este producto, consumirlo diariamente con un yogur, como es fibra, lubrica el colon, permite que la gente se deslice más fácil y tú evacuas más rápido todo el día. Entonces, yo me quiero hacer un detox. Quiero decir, ahorita que imagínate, diciembre lo que hemos comido es chicharrón, frito, morcilla y de todo. Entonces, ¿cómo hacemos un detox? Necesitamos el colon cleanser, la clorofila. Y un producto que se llama diuretico, que tiene diente de león, danda lion, tiene alcachofa, tiene gotu cola y tiene cola de caballo. Esto te limpia los riñones, el hígado. Es decir, con estos tres productos, la gente se puede hacer una limpieza. Yo le digo, si tú comienes los productos Green Elephant, los combina en la mañana, al mediodía, a las noches, y anexa eso, consumir bastante agua, hacer un poquito de ejercicio, comer sano, comer oído de la gente. No tome refrescos, soda. Y la respiración, ¿eh? También. La parte emocional. Siempre me acuerdo de la respiración de Nelson. Nelson nos enseña a respirar. ¿Cómo se respira, Nel? Yo digo que la gente debe tomar todas las mañanas a despertarse. Si eres creyente, eres católico, si crees en cualquier religión, si ya, todo. Pero relajarse unos 10, 5, 10 minutos y meditar. Y tomar respiración profunda. Botar. Relajarse. Y estar en blanco. Ese momento que tú lo tomas todas las mañanas. No te imaginas la utilidad que pasa todo el día. A veces la gente me dice, pero es que ando con un dolor de cabeza. Ando con esto. Pero empiezas a respirar todos los días. Hace ejercicio de respiración. Toma aire, bota. Por eso es que el ejercicio aeróbico es muy bueno. Hacer ejercicio, caminar, trotar, natación. Porque eso te ayuda, te estimula la circulación. Y entonces eliminas toxina a través de las glándulas sudoripas, a través de la sangre. Evacuas mejor. La gente que hace ejercicio, que camina, la gente que tiene movimiento, que tiene vida, es la gente que se siente bien. Es la gente que está todo el tiempo parado, pensando qué va a hacer. Porque sí, tú puedes tomar un tiempo en el día de quietud, de tranquilidad, de paz, para reflexionar y meditar. Pero no puedes estar todo el día tranquilo. Claro. Tienes que estar en movimiento, y más con estos climas tan fuertes, como en Canadá, que está haciendo bastante frío. La gente necesita movimiento desde la mañana, ponerse sus zapaticos, su cuestión, y caminar. Mantenerse activo. Nel, te pregunto, ¿alguna vez tuviste esa piedra en el camino para empezar tu negocio aquí en Canadá? ¿Cuál ha sido el gran obstáculo que tú has tenido acá en Canadá con Green Elephant? Bueno, yo diría, los obstáculos se los pone uno mismo, porque uno lo va superando poco a poco. El inglés, que es una barrera, el frío también. Pero lo mayor obstáculo es el monopolio que existe en Canadá con las grandes empresas, donde hay empresas grandes que tienen 20, 30, 40 años, y tienen business con franchise, cuestiones ya diseñadas, y se te impide un poco al latino entrar. Pero uno tiene que ser la cola, porque uno tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo uno combate eso con la calidad de los productos, con la constancia, con la perseverancia, diciéndole que estás ahí, eres un latino que estás produciendo, estás trabajando, estás cumpliendo las reglas de Canadá, estás sacando tu producto con tu permiso? Le estás poniendo corazón a esto, pues. Y estás presente donde está en la feria de los canadienses, estás presente ahí. Porque tú ya abriste mercado, o sea, empezaste con las tiendas latinas, las pequeñas tiendas latinas, pero ya abriste mercado en todo lo que es el área también canadiense, las marcas canadienses. Sí, tenemos a la gente de Nova, a la gente de Nutricion Jado, tenemos varias franquicias aquí que nos piden los productos. Se mueven poco a poco, no como nosotros pensamos que se movieran. Pero yo estoy conforme, porque el trabajo mío es pasional. Yo, a esta edad mía, yo no estoy hasta corriendo tampoco, ni brincando, pero ya estoy allá todo suavecito. Esto yo lo hago por amor, por pasión. Ojalá recibiera más ingresos para colaborar más con la comunidad hispana, para apoyar este tipo de trabajo como Dos en Línea TV, eventos, todo eso. Que eso es lo que uno quiere cuando ve gente que está trabajando en la comunidad hispana, apoyarlo, que estemos trabajando conjuntamente con ellos. Y ese es uno de los propósitos que yo tengo. Ahorita en Venezuela, durante los dos meses, hicimos muchas ayudas sociales en Venezuela, en mi país. Dios mío, ¿por qué no me mandan un poquito más de dinero para darle más a la gente, para ayudarle en la parte de salud? Operamos como cinco o seis personas. A través de aquí tengo que darle las gracias a mi primo José Antonio, a José Alejandro, que es un médico, a Judith Isabel también, que es médico. Fueron a familias de médicos allá en Venezuela que me apoyaron. No publicamos nada de esto en las redes, pero lo digo aquí porque tengo que darle muchas gracias a ellos, que a través de ellos operamos mucha gente, ayudamos mucha gente con problemas de salud, de medicina y todo eso. Y eso es lo que yo le pido a mi Dios. Dios, dame un poquito más de dinero para yo poder darle un poquito más a esa gente que necesita. Sí, porque una de las cosas que tengo que decir de Nelson es que él siempre está pendiente de nuestra comunidad, ayudando, aportando el conocimiento. También haces muchas donaciones de tus productos para poder hacer rifas y todo. Tengo que decirle, el Ribbon Angels Foundation también tú lo has ayudado bastante, ha sido patrocinador de nuestros eventos. Y ya que toco el tema de la fundación, quiero recordarles a todos ustedes que por favor nos den ese voto para la fundación Ribbon Angels Foundation que ha sido nominada a causa social del año gracias a Latinos en Toronto. Este, ya dentro de poco se cierran las votaciones, entonces por favor, cualquier voto, o sea, todos los votos cuentan. si usted no ha votado, entre a Latinos en Toronto, hágase miembro del grupo y después que lo acepten va a tener la opción de poder votar. Vaya a causa social y busque Ribbon Angels Foundation y ahí le da el check mark o la, ¿cómo le llamamos? La plumita al lado del Ribbon Angels Foundation. Muchísimas gracias a las personas que ya han votado y a usted, si no ha votado, lo invito a que vote por nosotros. Nel, vamos a unos cortos comerciales, ya volvemos y también ahorita, más tarde, antes de acabarse el programa, vamos a tener a una invitada especial que viene a hacernos una invitación a un super evento que va a haber este 27 de diciembre que va a ser Cena Buffet para despedir el año a lo grande. Entonces, no se pierda de lo que viene porque vamos a hacer una rifa de tres tiquetes. Si usted quiere ganarse alguno de esos tres tiquetes, entonces no se lo pierdan, no se lo muevan de ahí. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos y Ana Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos y Asociados en la esquina de Keith y Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hablando Entre Mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando Entre Mujeres todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando Entre Mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7 p.m. and we'll be gladly give you some details about women empowerment. Y volvimos y bueno, por supuesto, en las propagandas estábamos hablando de la importancia del agua, sobre todo en el invierno, tomar muchísima agua, estar hidratados. Bueno, hablando con él, todo tiene que ver con salud y buena energía y amor y ayuda y de todo. Antes de seguir la conversación con Nelson Viñoles, les quiero recordar este domingo hay un súper evento, es el primer evento de este año de un grupo que está recién creado que se llama Latinas Business Ladies. Esto es una conferencia de emprendimiento para todas estas mujeres que están con su negocio y quieren entrar en el mercado canadiense. Van a tener alrededor de 10 oradoras, entre ellas va a estar nuestra hermosa Paola Ortiz, que también hace parte del grupo 2 en Línea TV. Tiene su programa los lunes a las 8 de la noche en Belleza y Algo Más con Paola. Entonces, ella va a ser parte del grupo de oradoras junto a 9 hermosas y grandiosas súper emprendedoras mujeres. Este domingo 15 de diciembre. Nel, ¿cómo la ves? Todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo está creando. Es buenísimo, que crean que están surgiendo en este país. Cuando la comunidad latina hay más negocio, más emprendimiento, se ve que está creciendo. Y crecemos más porque así nos ayudamos. Porque mira, el networking lo importante que es. Tenemos que hacer conexiones para poder crecer porque uno solo no crece. Yo siempre creo que la única forma de nosotros crecer como comunidad está junto. No veo otro camino más, sino apoyarnos uno y otro en los eventos, en las empresas, porque creo que la comunidad latina se ha ido desarrollando en los últimos años y cuando tú ves más televisora, más redes sociales, más empresas, más restaurantes, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque eso te da a ti vibra energía de que estamos ahí, estamos latentes, estamos con los canadienses, con los hindúes, con todas esas comunidades que tienen muchas empresas aquí. Ya que estamos hablando de toda esa comunidad y ayuda y todo, ¿tú cómo haces para poderte dividir todo el tiempo tuyo entre Green Elephant, familia, Rosy, actividades, amigos, todo, ¿cómo haces para dividir ese tiempo? Bueno, siempre voy a... Y gimnasio, y ejercicio, y todo lo que acabas de decir. Todo eso, nosotros tenemos 24 horas, la gente a veces dice que no tiene tiempo, yo tengo 24 horas, yo me paro en la mañana, hasta el otro día tengo 24 horas para hacer cantidad de cosas, tengo que dormir 6, 7 horas, no puedo dormir más ya, entonces si me acuesto a las 8 y me paro a las 3 de la mañana, trabajo un rato con la computadora, ya a las 6 estoy haciendo ejercicio. ¿Tú te levantas las 6, yo las 6 apenas me estoy durmiendo? No, me paro todos los días a las 6 de la mañana, porque yo me acuesto a las 8 y a las 9 de la noche, y ya a las 6, ya a las 3, a las 4, algo estamos haciendo para nosotros, nosotros nos acosamos entre 12, 1 y 2 de la mañana, imagínate. No, yo descanso bastante, respiro bastante, me paro temprano en la mañana, y ya lo primero que hago en la mañana es mi jugo verde, si es la respiración, mi juguito verde, comer sano, mi yogurcito, y me pongo a respirar tranquilo, media, no, no duro más de 10 minutos, después que me relajo durante 10 minutos, voy para el gimnasio, me tomo mi juguito verde, mi yogur, regreso como a las 8, ya a las 9 estoy saliendo para Toronto, si tengo unos clientes, llevaré los productos, ya va a salud, y reíme todos los días, pero el día ese, siempre todos los días la paso riéndome todo el día desde que me levanto hasta la noche, porque yo estoy diciendo, yo sé que la felicidad de ese día depende de mí, no depende de si hay frío, calor, si mi esposa, no, 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 depende de mí, ya yo estoy comprometido que ese día va a ser maravilloso, cuando me pregunto cuál es el día, me digo que tú tienes hoy, hoy en ese momento, hoy en este momento es el día, yo vine para acá a pasar la chévere, y siempre estoy diseñado para pasar la chévere, Nel, qué bonito, de verdad que sí, los que te conocemos sabemos que es cierto, siempre estás con esa sonrisa y esa actitud, por eso te queremos, y este mes es maravilloso, porque este mes cumplió año en la semana que viene, el 19 de diciembre, se están recibiendo regalos desde ya, el 24 de diciembre, cumple mi hija año, y viene una visita, una familia maravillosa, mis hermanos vienen este fin de semana para acá visitarme, siempre ya tenían como dos años que no venía, y yo estoy contento, estoy contento, alegre, vamos a hacer unas ayakitas navideñas, nuestra música de Venezuela, nuestra gaita, y la hopa está chévere, que bonito, todo suena muy bonito, pero me imagino que en algún momento tuviste esa piedra que dijiste, no, yo quiero tirar todo al carajo, yo me voy de Canadá, o termino con Green Elephant, o, ¿qué fue esa piedra? ¿La tuviste en algún momento? No, todo ha sido divino y grandioso. Nunca decidí no quedarme en Canadá, porque yo vine con un propósito, hay unas metas que tenía que cumplir, que extraen mis hijos por acá, que se desarrollaran, si yo vivía en Venezuela, bien chévere, todo tranquilo, pero la razón de yo de venir de Venezuela, para Canadá, fue la educación de mis hijos, el emprendimiento de ellos, y ya hoy los veo yo independientes, totalmente, ya tengo hasta nietos ya. Sí, divino, mi príncipe. Entonces, cuando yo los veo yo independientes, que están trabajando, que están produciendo, y ya está bien, la meta está lograda, me falta solamente Rosy y Rosanita, que está estudiando también periodismo, y le falta como un año, dos años, bueno, cuando ya quiera, la última que me queda, que está con nosotros, pero cuando yo veo que los hijos míos han logrado sus metas, sus objetivos, yo digo, bueno, la tarea mía ya está cumplida ya, y eso es satisfacción, logros, y es la razón por qué vine para acá, porque se me dice, ¿por qué viniste para acá? por ello, ahora puedo, ahora me puedo dedicar más tiempo, estar en República Americana, en México, en Venezuela, en Colombia, Santa Marta, bellísimo Santa Marta. sí. Sí. Tengo que viajar más, pues, ya me tengo que viajar más, conocer más cultura, interactuar con la gente, decirle, quitar los productos Green Elephant, esa es la tarea mía de 2020, llevarle los productos Green Elephant a todas esas comunidades latinas, los peruanos, los colombianos, decirle, mira, aquí están los productos, darle charlas de salud, decirle cómo sentirse bien, cómo pasarla bien, y todo eso, decirle que la cosa más importante en la vida, aparte del dinero, aparte de los éxitos que puede lograr, es estar uno tranquilo en paz, eso no tiene precio, eso no tiene precio. voy a ver quién vende jugo aquí, cuáles son los números que tienen esas empresas, y veo estudiando, si quiero hacer una empresa de contables, cuántos contadores hay en la zona, dónde está la zona donde necesitan más personas que trabajen con empresas contables, estos días me dio una amiga Nelson, yo quiero abrir una cuestión de dentar, y le vamos a ver cuál es el sitio que está la demanda aquí, cuántas empresas hay aquí en esta zona, cuál es el sitio que debía buscar mejor, todos esos números que están en la... Hay que buscar muy bien, hacer una planeación más profunda. Un plan de negocio, de cómo vas a recuperar tu capital, qué dinero necesitas invertir, porque muchas veces la gente empieza a invertir el dinero, y a medio camino se para, porque no le alcanzó el dinero, porque no hizo plan de negocio, un business plan es importante, para que tú sepas que aquí en las empresas, ninguna empresa aquí en Canadá, a menos que sea algo muy innovador, algo que las pegue, eso lleva 3, 4, 5 años, ninguna empresa va a cumplir un punto arriba, en menos de ese tiempo, a menos que sea algo nuevo, si hay empresas que lo han logrado, pero muy rápido, y han crecido, también tienen altibajos también, es decir, para que una empresa se consolide, aquí tiene que tener 3, 4, 5 años, entonces tú tienes que tener capital, tienes que tener capital, para que todos esos meses, tenga dinero para pagar tu personal, invertir en publicidad, en social media, en todo, y está activo, pero entonces hay gente que el primer año, quedó limpio, entonces, porque no se planificó, no se organizó, cómo desarrolló una empresa, entonces la gente tiene que escuchar charlas, de empresarios, de personas exitosas, y aquí hay muchas charlas y conferencias, que te dice el gobierno de Canadá, que son gratuitas, aquí mismo al frente, donde la gente va y escucha, cómo crea una empresa, cuáles son los parámetros, también los consulados, prestan mucho ese servicio, también la asesoría, yo pienso que la persona que se asesora, y va, va un poquito más seguro, porque el dinero que tú pierdes, en un negocio, en un emprendimiento, no lo vas a volver a recuperar, entonces, ve, en qué vas a invertir tu dinero, tu tiempo, y todo lo demás, y te vas planificando, te vas organizando, yo sabía que esta empresa mía, esto tenía que durar 4 o 5 años, estamos 4 o 5 años, estamos bien, gracias a Dios, bendiciones para mi familia, y para todos nosotros, pero si yo voy a esperar, que el primer año, segundo año, me fuera a obtener capital, no, yo tuve que invertir, tuve que esperar, un año, dos años, tres años, entonces, cuáles son los 5 consejos, que tú les dejas, a estos empresarios, el business plan, es el primerito, escuchar opiniones, de personas exitosas, porque no hay dos personas, hay mucha gente que da consejos, y tú le dices, que tú eres tú, yo no tengo nada, yo voy a recibir consejos, una persona, que ha creado 5 empresas, Nelson Piñones, ya ha creado 5 empresas, fulano de tal, creó 4 empresas, tengo que recibir consejos, de personas, que ya han pasado por ahí, que han logrado el éxito, con sus empresas, porque hay gente, que se la pasa dando consejos, y que tienes tú, ni siquiera un carrito chicha abierto, no, no, hay que estar clarito, entonces, vamos a escuchar, de personas exitosas, personas emprendedor, y escuchar, y, uno de los consejos, es el business plan, escuchar consejos, de las personas exitosas, enfocarse, en lo que te vas haciendo, porque a veces, hay mucha gente, que quiere hacer una empresa, y después quiere, mañana piensa otra cosa, y entonces empieza a hacer, 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 no, no, enfócate en una cosa, el focus, la mirada tuya está en eso, tú no puedes ver para los lados, mi trabajo, mi trabajo está enfocado en esto, el trabajo mío, está enfocado aquí, si sale otro negocio, eso no es el mío, no, yo no puedo perder la línea, me enfoco aquí, tienes que tener la herramienta, también de trabajo, porque como tú vas a, a trabajar con, con productos naturales, si tú ni siquiera sabes nada, de plantas, ni nada de eso, entonces, hay que estar relacionado, porque hay gente que dice, yo quiero montar un negocio, de, 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 de leyes, pero tú no eres abogado, puede ser que te vaya bien, puede ser que te vaya mal, pero cuando tú tienes conocimiento, de lo que estás haciendo, se te hace más fácil, y si no prepararte, porque hay gente que se prepara, si, en el caso de Anita, que siempre ha sido, comunicadora social, una persona que habla mucho en público, ella se preparó para esto, y tiene su canalcito, donde joven línea de TV, y está aprendiendo en esto, pero se está preparando, cuando te llega el éxito, tú pasaste por toda una cantidad de etapas, entonces, y otra cosa que siempre la gente tiene que tener, es constancia, perseverancia, entiendes, porque la gente a veces quiere que las cosas, sean de un mes, o un año, queremos resultados así, rápido, aquí no hay resultados así, los resultados así, no hay así, los resultados son, a largo plazo, yo gracias a Dios, todas las cosas se me han ido, en cinco años que llegué a Canadá, hice varios negocios, ya, gracias a Dios todo está bien, pero tuve que esperar cinco años, que a veces cinco años, y ahora sí, voy para República Dominicana, voy para Venezuela, voy para Colombia, oye, cuídate de los ahijados, también nos vamos, también, vámonos para Santa Marta, si nos quiere el año que viene, que no hemos tenido todavía luna de miel, sí, Nel, te quiero leer los comentarios, tenemos a Belia Romo, que dice, felicitaciones Nelson Viñoles, Teresita Velasco, mira, mira, con Belia Romo, Belia, este, llámame al 647-637-9201, que necesito su servicio, necesito tres, seguros de viajes, para este fin de semana, oye, que te los acabé de vender yo, 647-637-9201, yo fui la que le dije, que te llamara, Belia, de antemano lo dijo, sí, no, pero sí te dieron, Teresita Velasco dice, saludos, Teresita, te mandamos un beso gigante, a ti y a tu hermosa familia, Alba dice, felicidades, saludos desde Colombia, Belia dice, Marinelli, mira, es el señor de los productos naturales, Jimena, pásalos ahí, y por favor, estuvo bueno este mensaje, ese de pásalo y pásalo, Carla, mira el de Venezuela, oye, que Belia te está haciendo, etiquetó a todo el mundo, y que mira, que Marinela, que Carla, Jimena, Zairi, a todos, tenemos muchas personas conectadas, todo el mundo quiere conocer, mira, te quiero, Nelson Viñoles, eres un gran ejemplo, así es Belia, Dios te bendiga mi amor, tú también, tú eres una persona que transmite mucho amor, y mucho apoyo a la comunidad, la queremos muchísimo también Belia, Romo hace parte de 2 en línea TV, con su súper programa, también tu momento B, los lunes a las 6 de la tarde, próximamente vas a estar también aquí Belia, porque también eres una mujer supremamente extraordinaria, mi gente hermosa, no se mueva, porque ya llegó Ángela Sánchez, para poder hablar de este gran evento, que se viene el 27 de diciembre, no se muevan, vamos a ripar 3 tiquetes, donde está la cena, buffet, mariachi, el DJ es DJ Alejo, buenísimo, buenísimo, o sea que aquí para allá, porque DJ Alejo toca una música, colombiano, riquísimo, me encanta, Alejo, el DJ, te queremos, de verdad que sí, y bueno, muchísimas sorpresas, también están esos muchachos lindos, de hit, dancing, no sé qué, que se quitan la camiseta y todo, y bueno, buenotelo a los muchachones, los vi también en un evento, son muy buenos, o sea que va a ser un evento muy bueno, no se muevan de ahí, Nelson, muchísimas gracias, desde aquí le mando muchos saludos a mi familia, a mi esposa, te quiero mucho mi amor, y a mi hija, a mis hijas, y a mis hijos, y al nieto, y a mi Fernandito, y a Fernandito también lo quiero mucho, y a toda esa gente latina y venezolana que me están viendo, desde aquí lo quiero mucho, lo extraño mucho, sé que voy a retomar Venezuela otra vez, y lo voy a poner en agenda 2020, a ver cómo reactivamos nuestro país otra vez, Nel, muchísimas gracias por haber estado acá, de verdad que para nosotros es un gran, gran, gran orgullo que estés con nosotros, para mí, súper agradecido, y sabes que te queremos mucho, yo te quiero mucho, bueno mi gente, no se muevan de ahí, vamos a unos cortos comerciales, y ya volvemos, si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión, Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad, tu casa es nuestra prioridad, para mayor información, estudiar juntos, estudiar juntos la palabra de Dios, y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown, en el Tobicoc, todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente, estudiando esa hermosa palabra de Dios, ven y compartamos juntos, este tiempo de edificación espiritual, te esperamos, te esperamos, Obleas & Waffles 2 Go, se prepara para darte lo mejor, pero para esta navidad, encuentran nuestras anchetas navideñas, con Arequipe, Strawberry Jam, Blackberry Jam, y las famosas Obleas, de Obleas & Waffles 2 Go, próximamente les contaremos, en donde vamos a estar ubicados, contáctenos y haz tu pedido, de vuelta con la bella Ángela Sánchez, que viene a rifar estos tres tickets, están acá en la mano, se los vamos a mostrar en este momento, amor, tú me dices, estos tickets, tenemos tres para rifar en este momento, y como lo amor fue, primero te queremos dar la bienvenida, bienvenida Ángela, ¿cómo estás? ¿cómo te fue en el camino? porque supimos que estaba el tráfico pesado, sí, pero llegaste, llegué, gracias a Dios, bienvenidos en línea, te vean extraordinarios, con Ana Vallejo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias Anita, gracias a la radio de ustedes también, y pues, y nosotros felices de tenerte, porque eres una mujer, súper extraordinaria también, muy echada para adelante, empresaria, y tienes tu compañía, AIA Entertainment, sí, con tu esposo, sí, prácticamente, estoy con él, justamente, y estamos abriendo esto, estamos como aperturando, iniciándonos en esto, ya había hecho pequeños eventos, pero, ¿cómo cuáles? como el de 70, 80 y 90, fue una fiesta retro, no fue tan grande, la hicimos en la liga, pero, fue hace un par de años, en el momento, pues, estábamos con Dancing in the Rain Studio, con Manuelita Estudillo, y mi persona, y la organizamos con mi grupo de baile, que son los buenotes que digo yo, ah, viste que sí, yo me acuerdo, yo los vi, sí, son ellos, ok, chévere, entonces, hablemos un poco de lo que es este evento, pero, ver, déjame me conecto acá otra vez, porque vamos a hacer unas preguntas, para las personas, que se quieran ganar estos tres tickets, entonces, háblanos de, de lo que es el evento, es una cena buffet, va a ser más como mexicana, porque vi que tenían mariachi, banda, ¿cierto? Sí va dedicado, yo no soy mexicana, ¿y tu esposo? Él sí es mexicano, ok, ok, de ahí es donde viene lo del mariachi, la banda, ok, ya, yo soy ecuatoriana, ok, pero pues, la verdad es que siempre me ha gustado, todas las, las culturas de aquí, no, es como que no, uno no se siente de ningún, yo al menos, no me siento de, de ninguna parte, de ninguna parte, desde que llegué, siempre tuve la gran apertura, de gente mexicana, gracias a Dios, colombiana igual, muy buena gente, y, pues, me siento de todo lado, salvadoreña, panameña, es que mi grupo de baile, igual hay cubanos, mexicanos, mexicanos, ¿cómo se llaman ellos, perdón? Latin Hit, ellos es, ¿el grupo es tuyo? Sí, ese lo creé hace como tres años, porque yo daba clases de Zumba, la instructora de Zumba, entonces, pues, siempre me ha gustado el baile, veía como a mi hijo le gustaba también hacer lo mismo, también estuvo de instructor un tiempo, y, dije, no, voy a crear algo más para los muchachos, porque no es como que les gusta mucho la Zumba, entonces, nació la idea de crear el, el grupo Latin Hit, con mi hijo, y otros muchachitos, que en ese entonces estaban. Ok, qué belleza, mira, eso es emprendimiento, maravilloso, vamos a rifar un ticket en este momento, a la primer persona que nos diga, a ver, ¿cómo se llama la compañía de Nelson Miñoles? Esa sí estuvo facilísima, 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 vamos a ver si hay gente conectada en este momento, los veo conectados, pero si es la, la pregunta estuvo muy fácil, pues, esa sí está súper regalado, ¿cómo se llama la compañía, de Nelson Miñoles? A ver, y después, síguenos contando, entonces, el tiquete tiene un precio, estoy, estoy todavía con, les quiero comentar, antes de seguir, acabo de pasar por una influencia muy fuerte, de que estuve toda una semana en cama, y en el hospital, horrible, sí, aquello fue fuerte, y todavía tengo un poquito de rezagos, por eso la garganta se caitó, mira, Moisés nos dice, Guillermo Centeno, tú no participas, Moisés nos dice, Green Elephant, muy bien, Moisés, este ticket es tuyo, felicitaciones, bravo, 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 para el 27 de diciembre, fiesta, eso, pero griten, háganme escándalo, ok, vamos para la segunda, qué preguntita hacemos, a ver, pregunta, 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 ayúdenme, ¿cuándo es? lo acabo de decir, a ver, ¿cuándo? porque es que queremos regalar los tickets, ¿cierto? la idea es que se los lleven rapidísimo, ¿cuándo es esta cena buffet? sabemos que es para, para la despedida de fin de año, porque también, ¿cuántas personas le caben al lugar? el lugar es para 300 personas, en mesa, y la idea es tenerlos en mesa, ¿no? porque, que estén bien ubicados, para que cenen, para que disfruten la fiesta, aparte que va a estar DJ Alejo, como dijeron ustedes, buenísimo, lo queremos, vamos a estar también de pie bailando, pero, o sea, qué bueno, a ver, acá tenemos, Mónica Martínez, dice, 27, ¿cómo es de noviembre, mi amor? eso es muy buenísima, 27 de noviembre del 2020, o sea, no se pierdan la fiesta, dice, perdón, diciembre, 27 de diciembre, Mónica Martín, Belia, estuviste casi, 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 Mónica, para ti, un aplauso grandísimo, para Mónica, bravo, 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 vamos, para el tercero, a ver, pregunta, 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 ¿cómo se llama este programa? este programa que estamos viendo, en este momento, ¿cómo se llama este programa para la tercera? ¿cierto que sí? Yo no te pregunté ni siquiera que, si querías hacer una pregunta, yo me adueñé del concurso. No, está bien, está bien, sí, la idea es que, queríamos nosotros obsequiar, bueno, este último lo obsequiamos, sí, para, para una persona que esté recién llegada, que, ah, ah, bueno, estos dos, yo creo que esos dos sí, 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 dice, ellos creo que sí están recién llegados, ¿hace cuánto están acá? Bueno, ya que ya se los dimos, ya no los podemos quitar, sí, ¿cómo se llama este programa? Y entonces, este sí, se lo obsequiamos a alguien, que lleve máximo un año aquí en Canadá. Máximo un año aquí en Canadá. Ok, ah, pero no sabemos si, extraordinarios, Belia, perfecto y maravilloso, este ticket es tuyo, y ahora sí, el tercero es para alguien que lleve solamente un año acá en Canadá, no importa si tiene familia. O menos un año, no importa si tiene familia, ok, y cómo hacemos para comprobar que sí tiene un año acá. Que traiga el pasaporte. Ay Dios. Bueno, ahí se los dejo. Entonces, este último para alguien que lleve máximo un año acá en Canadá, para que pueda compartir y tener esta cena, bueno, de fin de año, con todos nosotros y pueda, porque yo voy para allá también y el amor también. A ver, dice en el Jamaican Banquet Hall, en el 995 Arrow Road, Toronto, las puertas abren a las siete y media de la noche, es una cena buffet, y el amor va a poner en este momento el flyer donde nos muestra quiénes van a participar, que es DJ Alejo, Mariachi, Reyes de MX, está Miguel Álvarez, que canta lo que es salsa, y también nos va a dar la guitarra con música instrumental al inicio, está Luis Maldonado, que nos va a tocar un poquito de banda, en sí es abierto para todos, está Chesco, no sé si es que lo conocen a Chesco, es cubano, es este muchacho que está ahorita, que David lo está promocionando, David lo está promocionando, y es parte de la tingi, él está ya dos años con nosotros, yo creo que se fue el que le quitó la camiseta, ese es Chesco, no, salió de ahí, porque somos amigos en común con David también, entonces, ajá, y pues, nada, ahí están artistas de todo lado, para que disfruten todos, genial, entonces, bueno, el último ticket, la verdad que no dijo alguien que solo, porque, no sé, es que si queda un poquito más complicado saber lo del tiempo que estén acá, pero si usted lleva menos de un año de estar en Canadá, comuníquese con nosotros, ese ticket que acá, nos manda una foto del pasaporte, para saber qué es, y este ticket es suyo, o sea que lo estamos esperando, acá está este ticket esperando por ustedes, y les mandamos un abrazo gigante, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Para tickets, para todo lo que necesiten, para tickets, por el momento estamos con David Morales igual, trabajando con la radio, con Frequency 5, y con nosotros, que sería el 647-705-0861, y también el número de teléfono de mi esposo, ¿qué es? 647-242-6181, Perfecto, ya saben mi gente, dónde se pueden comunicar con Ángela Sánchez, para esta fiesta buffet de fin de año, un abrazo gigante a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Nelson Viñoles, Ángela Sánchez, estuvieron el día de hoy con Ana Vallejo, en Extraordinarios, un abrazo gigante, y recuerden, mañana 6 de la tarde, está el sofá con Andrea Hernández, que va a hablar un poquito sobre el latín, sobre los premios latinos en Toronto, que es donde Ribbon Angels Foundation, ha sido nominado como causa social del año, les recuerdo, si usted todavía no ha votado, todavía está a tiempo, pero hágalo ya mismo, entre hoy y mañana, porque no sabemos cuándo van a cerrar las votaciones, muchísimas gracias, otra vez nuevamente, un abrazo gigante a Urbana FM, por la colaboración, y por transmitir nuestro programa, en su plataforma, muchas gracias, un abrazo gigante, feliz noche. Genial. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online, síguenos en redes sociales, como 12 en línea TV, porque dos es mejor que uno, por eso ustedes y nosotros, somos dos en línea, 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.